El Presidium, agradecer y destacar la presencia aquí de las organizaciones empresariales que nos acompañan, de las organizaciones de la sociedad civil que se han propuesto contribuir a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial en el centro de nuestra ciudad. Decirles que ante los enormes retos y desafíos que enfrenta nuestra comunidad, es muy importante empezar nosotros a generar actividades que hablen bien de la ciudad. Todos los días nos vemos avasallados por la cantidad de información negativa que se genera relacionada con nuestro Estado. Hoy es un lugar común encontrarse con alguna persona de otro sitio y que te pregunten, oye, ¿cómo está la cosa por allá en Colima? ¿Qué tal el tema de la inseguridad, los homicidios? Se habla mucho de los problemas y yo me resisto a aceptar que esa sea la realidad de nuestra ciudad y de nuestro Estado. Y por eso es importante empezar a acreditar con acciones concretas y en los hechos que se puede contar y se debe de contar esa otra parte de la historia. Yo estoy convencido de que los colimenses somos gente de trabajo, gente de paz, gente que quiere vivir en armonía con los integrantes del resto de nuestra comunidad y que nos vemos al final del día como una sola familia. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos hecho una convocatoria a la unidad, a la suma de esfuerzos y creo que es tiempo de que nosotros aprovechemos que no estamos ahorita en elecciones, después de tantas y tantas que hemos tenido en los últimos tiempos, para poder sumar los diferentes esfuerzos, no solamente los representantes de los distintos órdenes de gobierno, partidos y la parte institucional, sino también convocar a los organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a la ciudadanía para que tomemos los espacios públicos, aprovechemos la oportunidad para acceder a la cultura, tener un momento que nos permita también informarnos y conocer de la experiencia que se presentará en los próximos días con esta exposición de los dinosaurios y anunciar que en los próximos días estaremos presentando un plan integral específicamente para la zona centro de nuestra ciudad, en donde estaremos anunciando las nuevas reglas para el ordenamiento de la actividad comercial, en donde estaremos anunciando la intervención de los diferentes espacios para recuperar la belleza de nuestra arquitectura, en donde estaremos anunciando el programa de festivales y actividades que tienden a fortalecer la capacidad de este espacio del centro para recuperarlo para todos, para que sea un motor del desarrollo económico de nuestra ciudad y también para poder presentar la visión que tenemos del centro y de Colima para los próximos años. Quiero agradecer de manera muy especial la participación en este proyecto de José en Valencia, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo y sé de su seriedad como empresario, del esfuerzo que hace por generar espectáculos de calidad, su participación y apoyo en el Festival Internacional del Volcán fue muy notable, fue decidida y también pues hay que reconocer...